¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? Que no vienes, que más se lo puedo ¿Para qué me haces llorar? Pero yo fui más duro Y si yo nunca, nunca había llorado Mi piel de dolor Y si yo nunca, nunca, nunca había soltado Mi piel de dolor Por un amor, porque me haces llorar Si te voy a sentir Si sabes muy bien Que yo no sé cumplir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que serán todos los que hoy comé Y que hoy me emborraché Hoy, sí Que serán todos los que hoy comé Y que hoy me emborraché Mi piel de dolor Y si yo nunca, 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 nunca había soltado Mi piel de dolor Por un amor, por un amor 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 Y que serán todos los que hoy comé Y que hoy me emborraché ¡Oh! Música Te amaremei no